¿Qué es un equipo de trabajo? Un equipo de trabajo se diferencia realmente por el liderazgo que ese equipo tiene. Un líder es sumamente necesario, un líder que no es necesario que ese líder lleve adelante la visión, pero que la construya, sino que esa visión tiene que ser una construcción conjunta de todos los que lo integran. Pero el líder sí es el que tiene que ir guiando a todas las personas que integran este equipo hacia en pos de ese objetivo común. El trabajo en equipo es hoy en día una necesidad imperiosa y estratégica para toda aquella persona que quiere crecer en su emprendimiento, en sus empresas, en las organizaciones. La posibilidad de desarrollarnos como persona nos abre esta posibilidad de poder interactuar con gente a la hora de buscar resultados. Y ya es un mito esta cuestión de poder trabajar solos, es imposible lograr resultados solos. Y necesariamente hoy en un entorno tan dinámico, tan complejo, necesitamos tener, por un lado herramientas, pero por sobre todo las cosas espíritu. Necesitamos tener una filosofía de trabajo que tenga que ver con considerarnos uno como un eslabón más de un equipo. No existen más los llaneros solitarios, los maradona en los equipos, sino que realmente lo que vale es la complementariedad, que cada uno esté en su mejor posición dentro de este equipo y principalmente una visión compartida de lo que se pretende. Eso es lo que genera energía, confianza a partir de ir generando resultados. Hay que entender que los equipos de trabajo se desarrollan dentro de procesos que tienen sus fases, que en una primera etapa nos conocemos, en una primera etapa intentamos ubicarnos, después aparecen las crisis dentro de los procesos donde estamos trabajando en equipo. Y todo eso implica tener habilidades interpersonales para manejar situaciones de conflicto, donde también la comunicación es una cuestión esencial a la hora de poder potenciar los equipos. Cuando hablamos de comunicación nos referimos a la escucha activa, a la posibilidad de trabajar y de llevar adelante un mensaje con asertividad, con claridad. Y esto son cuestiones que hay que elaborarlas, hay que desarrollarlas como tienen que ver con habilidades de comunicación. El líder es aquel que tiene que ir administrando ese esfuerzo colectivo. Y por sobre todas las cosas, como bien define el liderazgo, es la persona que va a influir en todos los integrantes para lograr que cumplan sus objetivos y que por otro lado tengan la satisfacción plena de haber logrado el objetivo y en forma conjunta. Lo vital es la confianza. La confianza en un equipo se logra en primer lugar a partir de una integridad entre las personas que lo componen, ¿no es cierto?, de compartir valores, de compartir filosofía en cuanto al proyecto y la forma de llevarlo adelante. Eso me parece que es algo absolutamente vital y a partir de ahí los resultados y las capacidades que tenga ese equipo de generar resultados es lo que va logrando confianza, va logrando estimulación, va logrando que todos empiecen a creer en sí mismos, no tanto como personas individuales sino ya como un equipo capaz de lograr o cambiar, generar resultados. Eso creo que es vital a la hora de generar incentivo, motivación en un camino hacia un objetivo común. Cada equipo tiene su particularidad, encuentra su identidad. Eso es una cuestión esencial a la hora de construir un equipo, la identidad que lo caracteriza, que es una. Eso implica conocerse, dialogar, interactuar, conocerse en el camino y la identidad es lo que va generando una huella que es la que va a guiar a ese equipo de trabajo. Algo que generalmente falla en los equipos, ¿no? Porque hablamos de equipo de trabajo y generalmente es difícil realmente trabajar en equipo, ¿no? Algo tan simple como parece es donde en las personas aparecen los egos, aparecen las individualidades y generalmente esto se da porque el interés individual está por encima del interés colectivo. Creo que esto es lo que tiene que ver con un trabajo con humildad, con ser parte de un equipo y apuntar a que el resultado sea de todos y no de uno. Eso me parece que es la esencia de lo que vamos a trabajar.